Dos periodistas birmanos de Reuters fueron condenados el viernes en apelación a siete años de cárcel. Walone, de 32 años, y Khao Soeo, de 28, fueron nuevamente declarados culpables de violar la ley de secretos de Estado. Están acusados de obtener documentos relacionados con las operaciones de las fuerzas de seguridad birmanas en el estado de Rakhine, una región en el noroeste de Birmania que es escenario de abusos contra la minoría musulmana Rohingya. En el momento de su detención, en diciembre de 2017, los periodistas investigaban una masacre de Rohingya en Indin, un pueblo en el norte de ese estado. Desde entonces, el ejército reconoció una matanza en septiembre de 2017 y siete militares fueron condenados a diez años de cárcel. Para la Unión Europea es una gran decepción y una oportunidad perdida de corregir un error contra los dos periodistas. Arroja serias dudas sobre la independencia del poder judicial de Birmania y el derecho de la gente a la información y a saber la verdad. La defensa de los reporteros puede recurrir ahora a la Corte Suprema. El caso ha generado duras críticas en todo el mundo. Desde Naciones Unidas y numerosos países occidentales, hasta organizaciones de defensa de la libertad de prensa reclaman desde hace meses la absolución de los periodistas.